Nosotros somos una empresa que nos llamamos abejas del Moncayo y nos dedicamos a la apicultura, apis que viene de la abeja y cultura de la cría de las abejas, entonces nos dedicamos específicamente a la cría de abejas y al desarrollo y a la venta del producto. Hacemos una selección genética de las colmenas que tenemos, criamos las más aptas según sus condiciones de limpieza, de mansedumbre y de enjambrazón, y entonces lo que hacemos es seleccionar larva y criamos reina para asegurar esa genética. Y vendemos reinas, enjambres, lo que el cliente diga de material vivo. Lo que hacemos es engañar un poquito a la colmena simulando que esa colmena tiene un proceso de semiorfandaje que se ha quedado sin reina y con un proceso de translarve que se llama piquín y estas cúpulas introducimos una larva que tiene unos días concretos, unas horas y con una humedad determinada y una temperatura, hacemos los translarves a los nueve días vamos a colocar los rulos para sellar las jaulitas y que cuando nazca que no se maten unas a otras y luego se va a los trece días a cosechar. La cosecha de renas es que tú vas durante tres días seguidos al colmenar a recoger todas las reinas que van haciendo, recoges con el rulo la reina, unas cuantas obreras que hacen de séquito, metes todas las abejas aquí con la reina y esto es lo que se envía al cliente, a las doce horas de la cosecha lo tiene en su domicilio. Se diferencia entre reinas vírgenes o reinas fecundadas que ya están listas en cuanto la introducen en la colmena para la puesta, no tienen que hacer el proceso de fecundación de manera natural. La única abeja de las miles y miles de abejas que hay en la colmena, la única que pone larvas es la reina. Entonces a esta la tienen que tener cuidada, alimentada y digamos que acogida para que nunca pare de poner, porque es lo que asegura la supervivencia de la colmena. El transporte es un transporte especial de animales vivos. Como es un insecto muy delicado hay que mantener una temperatura adecuada y las abejas que acompañan a esas reinas tienen que ser abejas nodrizas, que son las más jóvenes de la colmena, que son las que se encargan de la alimentación de la cría y de la reina en sí. Siendo una abeja reina joven, el máximo punto de fertilidad lo tienen a los tres meses de estar fecundada. Mantienen ese máximo punto de fertilidad. El primer año es el máximo, el segundo año produciría de una manera óptima para sacarle rendimiento a una colmena y para bien habría que recambiarla a los dos años máximo habría que recambiarla. Una persona que se dedique profesionalmente y necesite un rendimiento X a una colmena para producción. A partir de ahora con la venta de cercanía que se ha regulado es verdad que hemos sacado una línea de crema de miel que es una manera de ofrecer una miel de alta calidad con una textura muy particular y muy especial.